Nos hemos visto muy nenecos, los padres de familia están muy nenecos, muy tolerantes. Esa papada del iPad, del celular, de las redes sociales, tiene quebrado a los padres de familia. Los hijos por ahí entran con la manipulación. Y es que ahora ni tele miran. Están en el teléfono. Por eso están chocos, ahí andan buscando el hospital de Santa Lucía tempranito. Hombre, tenemos que poner orden. Yo admiro a un amigo mío, a las 8 de la noche, todos los que tienen celular en la casa. Para la persona que nos contó. Déjelo ahí en tu canasta. Y el que no le guste vivir aquí, mientras yo le dé de hartar a usted, usted se va a ser responsable de las órdenes que yo doy aquí en la casa. Y no váyase. No váyase. A las 8 ponga. Porque, miren, las mujeres duermen y las hipotas, y los puestos con el teléfono en medio. Y debajo de la almohada, un día de estos les va a estallar. Caliente, caliente, cuando uno los va a tocar. ¿Qué es riste? Por cómo lo dice, pero es cierto. Pero si la nana tampoco lo guarda, hay algún momento que usted tiene que guardar su teléfono. Hoy a los niños debemos de controlarles el tiempo y no dejarlos influenciar por las redes sociales. Si nuevamente lo decimos, nuevamente lo manifestamos, don Eduardo, nosotros no somos papás perfectos. Yo cometo errores como mamá. Pero también, también usted debe de enseñarle la crianza a sus hijos de cómo usted es. No debe de, cómo va, cómo un hijo de Juana va a ser igual al de Shakira. Que está casada con Piqué. O ponga uno de aquí. O ponga uno de aquí. Si usted sabe que el papá de Sustano es millonario, ¿cómo lo va a comparar con el suyo? ¿Pero en qué aspecto? No, es que a veces, a veces no le explicamos al hijo cuáles son las opciones que tenemos como padres de qué es lo que podemos dar. No, lo que pasa es que también hay hijos de papi y mami, don Eduardo, que andan en un montón de actos ilícitos. No me entiende lo que le dije. Por eso le pregunto, ¿cómo así? No me entiende lo que le dije. Yo le estoy diciendo que a veces sabemos padres de familia que le hacemos ver a nuestros hijos que si aquel tiene helicóptero, también yo tengo que tener. Que no los ubicamos. Es correcto. Hay que ubicarse. Ubiquense. Exacto. Ubiquémonos. No, hay que enseñarles a vivir la realidad. Claro. A que las cosas cuestan. Uno lucha como padre para poderle dar todo lo que uno pueda a sus hijos. Pero sus hijos no pueden estar siendo comparados odiosamente. Mira, cuenta la leyenda que gracias a este artefacto, muchos de ustedes no son vagos, ni delincuentes, ni maleducados, ni malas personas. Gracias, mami, papi y mami, porque conmigo usaron esa faja infinidad de veces. Trágame una faja ahí. Trágame una faja. Yo no me puedo quitar la mía. Porque se me caen los aparatos. Trágame una faja aquí. Usted cree que con cuatro, a la vez pasada fue esta conazo. O chancletado. Usted cree que con un guirro. Le pega, le pega, le pega, pero buena. ¿Y dónde se lo va a pegar? No en la cabeza. No, en las piernas. En las piernas, en la espalda, en las nalgas. Pero un guirro antes cuando miraba. Ey, ey, ¿qué te pasa a vos? ¿Ah? ¿Qué le pasa a usted? Se me sienta. El fajado. Había veces, hay tatas que todavía solo enseña la faja. O hay otros que hemos llegado. Ey, ya estuvo. Cállese. Deje de llorar. Porque algunos se han vuelto resistibles también a los fajazos. ¿Me explico? Se han vuelto resistibles a los fajazos. Entre más les da... Pareciera que ya estuvieran... Es que tampoco solo estarles pegando. No, 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 no. Se necesita un equilibrio. Es que es la casaca. No, 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 no. ¿Por qué va a curtir al cipote de tanta macaneada? Permítame, un cipote entiende. Mire, hay unos que entienden con señas. ¿Cómo entiende usted con señas? Que usted es una rebelde. Usted mismo lo ha confesado. Usted mismo lo ha confesado. Yo no. El que... Yo no era rebelde. Usted mismo ha confesado. Es que yo... No, no. No, a mí me castigaban. Bueno, por rebelde. No, no por rebelde. Por no obedecer. Si hubiera obedecido, no lo hubieran castigado. A nadie le pegan de puro lujo. Es que ahí no puedo defenderme. No, por eso le estoy diciendo. No, pero ¿sabes qué? Por eso le estoy diciendo. Fíjense que yo no era rebelde. Yo era que, por ejemplo... A mí me encantaba ir a jugar baje. Mire, si usted amenazó a su hijo. Si usted amenaza a su hijo o a su hija. Mira, si venís tarde y no le hace nada. ¿Qué cree? Esa vieja está loca. Ya sé que no me hace nada. Se le vuelve a ir. Exacto. Se le vuelve a fallar. Entonces, el control de la casa no lo tiene en mi casa. No la tiene ningún político ni ningún militar. La tengo yo. Y respondo por mis hijos pequeños. Porque los grandes no son míos. Todos los hijos míos son de Dios. Hay mucha alcahuetencia en los padres de familia. Ya cuando comienzan a decir... Yo no lo mate. Yo no estoy diciendo que lo mate. Que lo mate. Pero mire que... Que no lo castigue cuando esté enojado. Entonces, ya no le pegó. Es lo que le digo. No, don Eduardo. Es que entonces ahí lo va a mal matar. Mire, usted solo tiene una hija. Y gracias a Dios que le ha salido excelente. No, pero yo la castigo también. Bueno, entonces... Si el mafer se porta mal. Y no me hace caso, yo la corrijo. Hay dos tipos de castigos que usted debe de valorar. ¿Cuál debe dar? ¿Sabe cuál debe dar? Hay dos tipos de castigos. Usted tiene razón. El que le duele al niño que le quite derechos que él tiene. Correcto. Y el otro es el fajazo. Cuando ya se lo merece. El otro es... ¿A usted nunca le hincaron? Ja. Ja. Es lo que le digo, rebelde. Por eso ella se porta así. Entonces... ¿Ah? Sí, en... Mire, ve. Nunca la castigaron. Sí, me castigó, mami y papi. Bueno, perdón. O gracias. Mire. No, yo les agradezco. Mire, ve. Los grandes psicólogos de mi infancia. Y las consultas eran gratis. A mí me dieron... Las bajas, el chancletazo, el escobazo y el cucharazo. ¿Sabe qué, don Eduardo? Y a mí no me da pena decirlo. Porque yo le agradezco de verdad. A mi mami y a mi papi. Y a mí me dieron hasta con lazo mojado, don Eduardo. Sí, bueno. Porque así era antes. Miren qué tícura con la que estamos hablando. Miren qué tícura con la que estamos hablando. No, y no me da pena decirlo. ¿Sabe por qué? A usted solo le hace falta que le han dado con el chilillo. Con el cable de la plancha. Sí. También me... No le duele la faja. Está jodido, hombre. No le duele la faja. No, don Eduardo. No. No, y yo soy honesta. O sea, no le voy a mentir. A mí solo una vez me pegó mi tía. A mí me arrastraron. A mi hermano, Julio, sí lo castigaban bastante. Es que por eso yo le digo, es la personalidad. Hay unos que ocupan faja. Hay otros... Mire, ve. A mí me enseñaron. Sí, pero aléjese que se fue. No, no. A mí me enseñaron, Cecilia, que cuando hay un mayor... Aléjese que se fue. Que cuando hay un mayor y es familia mía... Que hay que respetar. En primer lugar, si no es familia mía, yo llego a la casa. Buenas tardes. A saludar. Don José, un placer saludarlo. Bienvenido a la casa. Ser educado. Y cuando no, déme la mano, tía. Dime la bendiga. Bendición. Todavía lo hago con mi tía, aún en su condición, con mi madre. Son cosas que a uno no se le olvidan. Las llegadas tardes. Como un hijo de 13 años. Aquí me da pena. Buscando la madre al hijo o a la hija de 13, 14 años. Si usted no controla un hijo de 13, 14 años, se le fue. Lo debe controlar chiquito. Desde los 10 años, don Eduardo. Desde los 10 años. Mire, ¿usted cree que ahí es un buen muchacho? Sí, es un buen muchacho. ¿Le pegaron a usted? ¿Le pegaron a usted? ¿Usted cree que Corea es un buen muchacho? También. Es disciplinado. ¿Usted cree que José es responsable? Sí. Claro. Marquitos. Marquitos. Claro. Y Alejandro. Alejandro. Es colaborador constante. No es culpa que le diga. ¿Y a ella quién está? Todo lo... No. El que es responsable en la vida. Y cuando usted ya no cambió viejo. Por ejemplo... No, si no cambió joven. El que teniendo hijos se emborracha, falta a su casa, anda con otra, invierte el pisto, fíjate que le pinte el pelo a la otra y al de la casa nada. A la de la casa nada. Y lleva merienda para la otra hasta desayuno. Esas mujeres que le traen desayuno hasta el marido al trabajo. No, no al marido, al otro. Y en la casa no le dan de hartar al de él, al de ella. Lo tienen como perro. Hombre, entonces en la vida hay que tener el responsable de la casa. ¿Quién es? Los padres. Y si no está el tata, ¿quién es? La mamá. Pero tenemos que volver atrás. Mire, hoy, hoy, yo insisto, yo me pregunto qué hace hoy un niño, un jovencito de 14 años ya, ya sin estudiar. Fíjate que aquí no es que, es que no me matricularon en el colegio que yo quiero. En la colonia tiene colegio y quiere ir a otro. Entonces, por eso no estudia. No, es que mis amigos están en el otro colegio. Poneme ahí, mami. No, y hay disculpas, Cecia. Hay disculpas, Cecia. No, le digo yo disculpas porque nos salimos del tema que usted tiene siempre. No, pero... De la guía. Pero lo que estábamos hablando es... Pero es que es una realidad. Es que a mí me duele, Cecia, ver que todos los jovencitos lo estamos perdiendo. ¿Cómo se están perdiendo? Claro. ¿Cómo se están perdiendo? Ese es el futuro de nuestra patria. Y aquí todo al final se hace político. Y eso es lo que me duele. No es culpa del gobierno. No, hay culpa. Es culpa de mamá. No, ellos tienen obligaciones. Pero Juan Orlando no me va a educar a mi hija. Así es, así es. O sea, eso es mío de María Fernanda, de Carlos. Fíjame, sí. Ahora, usted, como la fagiaban, ¿va? ¿Por eso no quiere fagiar ahora? No, yo sí le... Mire, yo sí le doy. ¿Por qué está vengando? No, es que no. No, 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 no. No, yo la... Mire, yo... Mire, y no le voy a decir que no duele. Claro, que uno queda con más dolor que ellos. Pero uno sabe que está haciendo un bien para ellos. Ah, exacto. Pero si usted solo amenaza... Mire, hay papá... ¿Qué es un maltrato? ¿Están diciendo aquí? Pues que... Alguien que no... Por eso yo le digo, hay hijos... Si usted es bendecida como familia, que sus hijos consuelo que los llame. Hace caso. Porque yo conozco hijos que sí son... Es que todas las personalidades son diferentes. Yo tengo hijos de... Usted conoce a mi hijo mayor, de uno de mis varones, que yo no puedo hablar. O sea, él me mira gesto. Y tal cosa no puede hacerse. Punto. Y con todo respeto. Sí, es que todos somos diferentes. Con todo respeto. Entonces, sí. La formación, uno debe darle en la casa. Y acepto. Hay unos que salen rebeldes. Sí. O sea, que ya es la naturaleza. La naturaleza. Pero ya mayores pueden hacer lo que quieran. ¿Le has pegado a alguien con estas fajas? ¿Vaya? Entonces, mira. ¿Cuántos años tiene su hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Samuel, portate bien, porque si no, José... Y esta duele, papá. Sí duele. ¿Y qué buen muchacho? Pero porque está formándose. Está formándose. Cuando el guirro quiere, es un mate. Mire, don Eduardo. Y le pegaban hasta por una queja del vecino. Y tal vez era mentira. Exacto. Mire, mi mami y mi papi, por eso a todos nos corrigieron. Éramos ocho. Y fíjense que yo no era... Yo nunca fui mal portada. Yo era que me quedaba jugando basta. Me quedaba fútbol. Rebe, él decía más eso. No obedecer. No obedecer. Y me decían, Cecia, no vayas. Pero yo, la religiosa, me iba a jugar. Yo una vez me fui. No pedí permiso para irme a jugar al atrio de la iglesia. En la maní. ¿Para ir a dónde? A jugar al atrio de la iglesia, porque ahí era donde jugábamos pelota. Ajá. Y a mí me obligaban a que cuando yo fuera a jugar pelota, me quitaran los zapatos de suela. Y me fuera con los de hules. Y me quedé jugando con los zapatos de suela. Y los zapatos de suela se deslizaron. Y llegué con un esguince. Iba renqueando. Renqueando, vení, mi tía Minga. ¿A quién le pediste permiso? Mira lo que te pasó. Yo andaba el dolor del esguince que me tenía muerto. Y de ribeta me montaron un aceto. Es que sí también pasaba. Si usted se caía y por andar de vago, lo castigaba. Entonces, ¿qué pasó? Aprendí que mejor debía pedir permiso. Mi tía estaba consciente que yo andaba. Me cambiaba los zapatos. Ella me creía que... Yo creía que era porque... No, y es que la suela se desliza más que el hule. ¿Ah? Mire. Mire esa caricatura. ¿Qué notas son estas? Mire. Ah, sí. Antes los papás reclamaban que qué notas eran. Un 60, un 50, un 98. Y ahora, ¿qué notas son estas? Llegan los papás a reclamar a la escuela. ¿Al profesor le echan la culpa? Al profesor le echan la culpa. Y tal vez la nana y el tata nunca se dieron cuenta ni cuáles fueron las tareas que le dejaron a su hijo. Es que quiero agarrar a Rafa otra vez. No, 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 no. Ya no, ya no. Ya no. No, ¿sabe qué? Yo creo que hace algo importante que nosotros... Sí, abordar estos temas son más serio. Y lo repito porque nadie es perfecto. Y lo repetimos. O sea, ni don Eduardo ni yo como papá somos perfectos, cometemos errores, somos humanos. Todos, yo no soy perfecto tampoco. Y vamos a seguirlos cometiendo. Pero lo importante es entender sobre todo que tenemos que inculcarle a nuestros hijos el temor a Dios. Enseñarles lo bueno y lo malo que deben de estudiar, esforzarse y valorar lo que uno les da con mucho sacrificio para sacarlos adelante. Y esto es para evitar que tomen un camino incorrecto que al final solo les va a dejar la cárcel o la muerte y un enorme sufrimiento a la familia.